En absoluto, este dato también que aún cuando Cuba hoy no pasa por su mejor momento, para la prensa nicaragüense es el gran favorito para imponerse al conjunto de Nicaragua. Wilton López es un pitcher que estuvo en Grandes Lías. Ojo, que puede que no aparezca con este nombre. En Nicaragua se conoce como Aristides Sevilla. Sí, que esto ya... Próspero González, Erasmobaca, bueno. Creo que la carrera no se puede decir que ha sido mal, independientemente que fue reducida entre 2009 y 2012 entre Astro de Houston y los Rockies de Colorado, 16-17, 3.54 de efectividad. Es verdad que no estamos hablando de una superestrella ni mucho menos, al menos en el nivel de MLB, pero que ha sido de los pocos nicaragüenses, sobre todo en el pitcher, que han llegado a las Grandes Lías dentro del actual siglo XXI. Pitcher, que se parece mucho a Lázaro Blanco, recta tres cuartos, sin guiada, produce mucho rolling. Los bateadores contra él por el cuadro, era relevista. Trabajó una sola vez frente a Cuba en el año 2006, tres años antes de llegar a las Grandes Ligas. Y dejó el juego perdido, cuatro a tres, en seis capítulos. Es la única actuación de Wilton Ariste y de Sevilla. Aquí está la serie amistosa entre Cuba y Nicaragua. Gracias, Arnelio, Cuba y los lanzadores que han estado actuando. Ya el veteranismo Madrudo de Flores. En este siglo, es esto, a partir del año 2001. Y la última vez que se enfrentaron fue un duelo a batazos. Terminó 18 a 14. Y ahí está. Gracias, Arnelio. Lo decidió, pues, Yurisbel Graciel, con cuadrangular, con las bases llenas. No va a estar Graciel. Vamos a ver que ya debutó en el béisbol japonés. Hoy estaremos hablando un poquitico de estos tres on-rollers. Ramón Moncho Flores con las bases llenas y dos de Renato Morales. Uno de ellos también con los costales repletos. De los que actuaron frente a Cuba en el 2001, no hay nadie. Frédéric Cepeda es el único pelotero del primer tope en este siglo, en el 2001. Que fue un equipo B que asistió y que fue el que perdió. Frente a Cairo Murillo, cinco carreras por una septiembre de 2001. Ojo, para mí, no sé para ti, la única posibilidad que tiene Nicaragua de derrotar a Cuba es hoy. Con Wilton López. No creo que Carlos Tellez, que por cierto fue cambiado ya a voces. Pero dice que hoy se confirmaría de los Olmecas de Tabasco a los zaraperos de Saltillo. En el béisbol mexicano. Y mucho menos Gustavo Martínez, un pitcher dominicano nacionalizado. La única con más de 40 años. Habría que ver de todas formas el desenlace del partido, sobre todo en su segunda mitad. Porque Lázaro Blanco igual. Es una figura que no por gusto y por hoy es el principal lanzador de nuestro país. Quizás les cueste bastante trabajo a los Olmecas poder marcar. Tal vez ya, como decía, en la segunda parte del partido. Un choque cerrado que puedan aprovechar algún que otro desliz de los relevistas cubanos. Pero de todas formas debe ser un tope a favor de la selección de nuestro país. Sin ningún tipo de complicación. Más detalles. Es 6 y 45 de la tarde en antesala sobre el line-up nicaragüense. Y las características de cada uno de sus peloteros. También en su incompleto 5 y cuarto. Ahí tendremos a Juan Padilla de invitado. Y analizaremos la selección nique y el enfrentamiento frente a Cuba. Yurifel Graciel debutó hoy, esta madrugada de Cuba. Con el equipo rojo en el sprint training de los halcones de Softbank. Se fue de 2-0, aunque dicen que en su segundo turno produjo una conexión fuerte por la banda contraria. Que recibió elogios por lo poco que lleva con el equipo del entrenador de bateo. Del actual campeón de la serie del Japón Halcones de Softbank. También titular de la Liga del Pacífico.